buenos días mi querido espectario y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y nos encontramos en el servidor de zombies en el servidor de highpixel así que vamos a echar unas partiditas por mientras que esperamos a alguien a ver si, ahi se unio alguien mas ya a ver zombies, hibe, controls ya ya vamos a ver ronda 1 hay que estar atento con los 2 ya, ok, 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 750 de oro, perfecto, vamos a recargar esto no se porque, pero ahora me estan entreteniendo mas estos modos de juego que otra cosa perfecto, tenemos insta kill 1, 2 perfecto ya tenemos 470 puntos hasta el momento listo ronda 3 500 me faltan 250 de oro vamos a ver vamos a ver ya ok tenemos 1175 1185 vamos a aguantar otra partida más aquí vamos a recargar le pegamos a uno le pegamos al otro guay perfecto ya vamos a esperar ya bien 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 ya perfecto vamos a dirigirnos hacia acá y vamos a comprar el rifle así que recargamos la pistola ronda 5 recargamos compramos esto dice que compró los apartamentos bien así que vamos a hacer lo siguiente la power station vamos a recargar y escucho a varios escucho a varios aquí yo a ver tenemos 700 de oro necesitamos 400 más a ver si podemos a ver mientras una persona ha salido por mi entonces nos dirigimos por aquí reparamos el de acá escucho un zombie pequeño otra vez perfecto ronda 6 343 vamos a recargar este perfecto guay aquí o no listo a ver escucho un hombre cerdo zombie perfecto recargamos los dos hola 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 y que paso es en serio ah que me estaba bien ahí está vamos a recargar esto de acá bien activo los estas cosas de los poderes perfecto vamos a dirigirnos por aquí ese está cerrado el de acá también está cerrado vamos a comprarnos la otra parte de la de lo que queda vamos a recargar este y ahí este está abierto ya escucho monstruos monstruos y eso nos suena bonito siempre hay que eliminar a uno antes de perfecto recargamos perfecto perfecto si ahora si dice que quick fire ya vamos a recargar estos de acá vamos a recargar esto primero ya 625 bien 685 otterlord perfecto ya está todo listo aquí insta kill bien 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 necesitamos unos cuantos puntitos más perfecto perfecto a ver ese lado falta así que vamos a ponernos a mejorar perfecto 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 tenemos mil puntitos sigue recargo hoy otra vez rompió un lobo ya y vamos a ocupar el primer perk que nos permitiría a ver a ver a ver vamos a arreglar las cuestiones aquí vamos a arreglar las cuestiones aquí bien ya ok vamos a tener que subir porque parece que hay una fuga aquí en efecto hay uno aquí perfecto ya se recargo falta este lado ya y este lado está listo está asegurado entonces vamos a ver aquí lo que podemos hacer con respecto al resto ya aquí no falta nada pero escucho un zombie bastante cerca escucho varios zombies que se me acercan vamos a empezar a matar este primero recargamos aquí están recargamos otra vez perfecto 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 y a ver y a ver vamos a hacer lo siguiente bien 1027 es un nuevo record ah mira me cobro me cobro la de aquí la mil a mi perfecto uno menos vamos a revisar por aquí uy que perfecto insta kill vamos vamos uno más vamos a recargar este ok vamos a recargar vamos a mirar aquí arriba por lo visto está 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 hecho tira no me gustaría eso ya tenemos 1696 podría buscar otro perk más para ver cómo está fire zombie en el apartamento dónde está el apartamento ronda 12 vamos a recargar y este como siempre está roto ni se te ocurra acercarte vamos a recargar porque eso sí que trae problema ok 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 perfecto recargamos los dos y vamos a cerrar aquí a ver tengo para comprarme los tres perks así que vamos a tratar de mejorar los tres vamos a ok a ver escucho zombies por los lados pero no recargué ay tengo no tengo eh cómo se llama esto no quedé sin munición de la de la otra así que vamos a hacer lo siguiente ronda 13 vamos a ir para abajo y vamos a comprar munición ya 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 ok ya vamos aquí ya perfecto y ahí está ahí lo tengo activado ya perfecto ya ya ah ahora lo quemo perfecto parece que lo estamos teniendo bastante control hasta el momento así que a ver dice frozen bullets o sea si bien congela está ya haciendo algo contrario al fuego vamos a intentar a ver si si se puede ya este está muerto ah se salió perfecto perfecto ronda 14 a ver son 35 recargamos tapo este oh oh no o no o no 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 Ok, ok, ok Ok, la insta kill sus ayudó bastante Listo, estamos mejorados Estamos mejorados Dice speed Voy a cambiar este Entonces vamos a hacer lo siguiente Perfecto, ronda 15 Vamos a recargar este Y vamos a cerrar acá Cerramos este Perfecto Wait Oh my god Ya, a ver Vamos a cerrar acá Ya, si cierro los tres más próximos Tendría menos probabilidades de que me puedan matar Quedé fuera de munición otra vez No, me van a matar Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar Eh, digamos que como que me mataron Quedé otra vez sin munición Ya, vamos a echar Otra parte a más En todo caso, ¿cuánto duramos? Sale aquí, ¿cuánto? ¿Cuánto hemos durado? No sale cuánto hemos durado Pero bueno Ya tenemos una Ya, a ver Vamos a agarrar control Sobre los Sobre, ¿cómo se llama esto? Sobre el resto Ya Recupero aquí Ya Ok Hay alguien que dejó el juego Recargamos Perfecto Recargamos este Y Ah, somos dos nomás Somos solos dos Ya, 555 Estamos listos con eso Estamos listos Ya, a ver Vamos a pegarle a este Lo tiramos hacia atrás Insta Insta Kill Uno Dos Abrió la oficina Abrió hacia el otro lado Ahora Vamos a hacer así Ronda 4 Vamos a cerrar aquí también Ya Bien Bien No, no, no 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 Bien Bien Cerramos Cerramos Ok A ver A ver Shotgun Tiene otro toro Dice que está en alley Joder Joder No, 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 no Y ahora sí Ya, vamos a hacerlo Perro, perro, vaca, pu, 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 perro, vaca, pu, pu, perro, vaca, pu, pu, pu Y a ver Los droopies son tiernos Ya Vamos a golpear esto Listo Ya Ya Ok, 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 perfecto Queda uno, queda uno Ese es el de ya Ya Vamos a sacar recargo Bugs ammo Ah, ya Ok Ok Ya 4, 55 Insta kill Ya 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 Ok, ok, ok Ya Y nos vamos a encargar de Ya A ver Escucho Lobos Ok 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 Ok, 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 ok Ya Damos 807 827 837 Ya Uy, me asustó este Ok Ese compañero tiene un poco de problemas aquí Perfecto Vamos a tener que subir, me acordé del traje Así que vamos a hacer así Ya Ok, 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 ok Ya Muérete rápido Ya Ok, ok Perfecto 2300 Apartamento O como se le diga Ya Perfecto Uh, me falta un poco más Ah, es que este está abierto ya Perfecto Entonces recargamos eso Tenemos 807 Entonces Ya Recargamos otra vez Y Ahora recargamos otra vez Ya a ver 282 No, no No, no Uh Ok Si le damos desde antes Yo creo que no vamos a tener problemas Bien, ronda 8 Vamos a recuperar un poquito de mi Este, este, de dinerito aquí Ok Ok Ah, parece que le están haciendo bastante daño a esto Vamos a bajar Ok 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 Bien Bien, perfecto Bien Recargamos Abierto oficina Galería 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 Bueno, me queda tanto dinero Dice que la Power Station Ya Ya Entonces Vamos a ver Que es lo que más se puede Ya Vamos a intentar ocupar Ok 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 Que así Zombie Uh Ocupé la Tengo la Shotgun ahora Sin más daño Power Station Ya Ya Ok 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 Vamos a encargarnos de este de ahora. Se escucha más fuerte por acá. ¿Dónde perro? ¿Van que hasta bombi? Estoy convencido que se escucha por acá. Ahí está. Un ronda 11. Ok. 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 Help me out. Ok. 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 Ok, vamos a cerrar. Bien. Juego Conejo activado. El poder. No, 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 no. Ok. Perfecto. Ok, ok, ok. 9.46. Ok. Vamos a ocupar velocidad. Bien. Bien. Ya. Una vez que se me acabe la munición del rifle, ocupo el otro. Ok. 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 Necesito 200 más. Ok. 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 Perfecto. 1800. Ah, bien. Me adquirió otro. Uy, me asusté, me asusté, me asusté. Me has pegado un susto. Oh, lo mato de uno. Vamos a reparar. Y de paso vamos a conseguir un poquito de dinerito. Ya. Tenemos uno. Tenemos otro. Ok, ok, ok. Ok. A ver, a ver, a ver. 641, me queda... No, 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 no. No, ni se te ocurra. Ronda 14. Perfecto, perfecto. Uy, ronda 14. La máxima que hemos llegado a la ronda 18. Oh my god. A ver, tenemos... Tres poderes. Ya, vamos a reparar esta ventana. Se escuchan hartos. Hola, no, 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 no. Oh my god. Ya. Ok. Eh, en apartamentos. Ya, ok. Muérete. Ya, ahora sí. Ok. Ok. A ver, tenemos... Hola. 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 No, 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 no. No. Oh my god. Tantos que me fueron hacia mí. ¿Y cuántos serán? ¡Era una cachaya un montón aún! Tenía que comprarme esa cuestión de ahí Bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así, por favor, suscríbanse Denle like y compartir el video ya Una vez dicho esto, me despido ¡Adiós! ¡Mu!